Primero aparece en escena una motocicleta. El conductor se detiene y se estaciona a un costado. Luego aparece una segunda moto. Esta también se aparca. Ecopiloto baja y camina sospechosamente a la esquina de la calle. Mira a todos lados y cuando un patrullero pasa por la pista, se voltea de inmediato. El antisocial regresa y se junta con su banda para ejecutar su golpe. Espérate, espérate, espérate. Resear un poquito más, resear un poquito más. Por un grupo especial terna que decide intervenirlos. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Ya, atrás! ¡Al piso, al piso! ¡Cárgame ahí, graba ahí ya! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Ahí nomás, mierda! ¡Ahí nomás, concha de... ¡No te hago f... ¡Ahí nomás, concha de... ¡Chápalo, chápalo, chápalo ahí! ¡Ya, marrópalo, marrópalo! ¡Grabá ahí, grabá ahí! En el registro, los policías descubrieron una pistola envuelta con una tanga negra de mujer marca Calvin Klein. ¡Pregunto, nombre completo! Soy trabajador de mecánica, José Manuel. ¿José Manuel qué es? José Manuel Rodríguez, soy trabajador de mecánica. ¿La nacionalidad? ¡Venezolano! ¡Venezolano! ¡Nombre completo! ¡Albert Gutiérrez! ¿La nacionalidad? ¡Venezolana! ¿Cuántos años tienes? ¡Veintitrés! ¡Mete la cara! ¡Mete la cara! ¡Mete la cara! ¡Siguiendo, escuchá! ¡El otro, el otro! ¡Nombre! ¿Tu nombre completo? Daniel, Daniel, llamó el motor. ¿Cuántos años tienes? ¡Veintiséis! ¿Nacionalidad? ¡Venezolano! ¿Y a qué se por acá tú? Tengo, el dinero se me ha vuelto a buscar más que esto, es eso. Yo he buscado a México. ¿En qué trabajas tú? Delivery, jefe. Delivery. ¿Y qué haces ahora? ¿Estás descansando? No, hoy es mi día libre. Ah, ya, justo hoy día. Ya, sí. También los agentes descubrieron que las motos tenían las placas adulteradas. Estamos con un reflector para no ver la... ¿Qué es con la cámara? El último dígito. Bueno, el penúltimo dígito. Al parecer es la letra U con la A. ¿Ya? Es una moto de marca Mutul. Aquí está, aquí está la placa. 957 UA. Uruguay, Argentina. En la ciudad de Lima hay varios sitios, le llamamos puntos calientes, puntos críticos, donde nosotros, como integrantes de la policía, designamos, nombramos grupos, en este caso Grupo Terna, para que estén en esos lugares críticos e intervengan cuando se cometa algún delito o puedan prevenir también, como es el caso este, ¿no? Se les decomisó celulares robados y un croquis donde estaba resaltado la ubicación de la panadería Bricelli, uno de los establecimientos más grandes y con mayor tráfico de clientes de la zona. Creo que... ...de la panadería... ...fina Brosel. Ahí va a perpetrar el atraco. Ya, levanta, normal. Este local, como lo vemos, es una panadería bastante concurrida. Está en una zona estratégica de Las Palmeras. ¿Cuánto es lo que ellos pensaban llevarse de este negocio? Bueno, acá no tenemos la información exacta, pero nosotros presumimos que entre 5.000 y 6.000 soles, ¿no? Los foráneos delinquían a diario en esta zona de Lima Norte. Esta comerciante fue víctima de los maricos de La Tanga. ¿Qué ha pasado? Hace casi dos meses a mí me han robado esos. Acá hay mi tienda. ¿Los tiendas? Yo tengo denuncia en la comisaría. Son unos malditos. Que vienen y que amenazan y se roban. ¿Cómo se sacan la mierda trabajando? ¿Qué? Esta banda era conformada por José Manuel Clemente Rodríguez, 27 años, conductor de la moto roja. ¿Han estado dando vueltas ahí por la panadería? ¿Cuál es vueltas? Las cámaras indican que llegamos ahí y nos asientamos ahí. Ahí nos asientamos. Llegamos a la panadería y nos asientamos. Las cámaras no dicen eso y nosotros no estamos mirando tampoco. ¿Ah? Ustedes han estado dando vueltas por ahí. No, no hemos estado dando vueltas. No, no ha llegado. Mira, desde que nos movimos teníamos 5 minutos montándole ese alambrito. Mira, se me partió un rayo la moto. Ya, esa es la barreta. Ahora dice que han estado arreglando la moto. Hace un rato fueron a ver a un familiar. Ahí vamos. Ahí se nos asientan preguntando y nos estamos respondiendo. Ahí se nos asienta la moto y le pusimos el alambrito. Venimos de coma, jefe, no nos estamos de por aquí tampoco. Daniel Yemal Montezuma Mujica, 26 años, conductor de la moto verde. ¿En qué circunstancia está intervenido el grupo Tern el día de hoy? Yo iba saliendo de la bodega de comprarme una gaseosa y me choqué con un carro y se bajó el equipo de él, se bajaron las policías. Ya. ¿Tú estabas con estos sujetos? Yo andaba con ellos, pero en el momento que me chocan ando solo. Correcto. Pero si has estado con ellos. Claro, pero ellos vienen más atrás, se frenan. ¿Qué hacían ustedes por ahí? Veníamos a visitar un familiar. ¿Un familiar? Sí. ¿Dónde vivía ese familiar? Aquí cerca yo trae la ubicación, yo lo vengo a comprar. ¿Qué tienes que decir de esa arma que has encontrado? No, nosotros no teníamos arma, yo venía solo de hecho en mi moto. A mí solamente me chocan y cuando me chocan yo me detengo a... ¿Tú no tenías arma? No. ¿Y ellos? No sé, tampoco que yo sepa, no. Si venimos en moto... Una cosa es que no sepas y otra cosa es que asegures que no tenían, ¿no? No, yo aseguro que no. ¿Y cómo aseguras? ¿Tú los has vestido, tú les has puesto ropa interior? No, obvio no, pero... ¿Cómo sabes que ellos no tenían arma? Bueno, asumo yo que no porque venimos en moto lineal y venimos legalmente. A visitar un familiar, no, no, pero no vamos a comprar nada porque la moto viene fallando. Albert Javier Gutiérrez Palma, 24 años, copiloto de la moto verde. Esto yo le puse un buen alambrito. Venimos de coma, jefe. Nosotros no somos de por aquí tampoco. ¿Quién caminó para la esquina? Fui yo. Caminó a ella con una alambre y con una gaseosa, jefe. Esa es la barreta de la... Esa es la barreta de que se le malogró a la moto, para poder marcar. Entonces, ellos, cuando ya se ven capturados, ellos argumentan varias excusas para poder justificar la presencia en esta zona. Pero, durante la intervención, una vecina se acercó, lo reconoció a ellos y empezó a vociferar en contra de estas personas porque decía que ella estaba cansada de que le estén robando. Incluso lo reconoció a estos sujetos como los autores de un ilícito anterior. En el interrogatorio, los integrantes de esta red delictual dieron coartadas que fueron desestimadas por la policía. Y es que sus movimientos quedaron perenizados en este registro fímico. Esos movimientos que ha registrado la cámara de la panadería. No, yo no sé qué movimiento. ¿Qué han estado? Circulando ahí, dando vueltas. Si vienen a visitar a un familiar, llegan de frente al punto, ¿no? Claro. ¿Qué hacían ahí? Siguiendo a ver, porque le llevo a él que trae la ubicación. Ya. Solo hoy es mi día libre y salí a darme una vuelta en la mano. ¿Que no son tus familiares? No, ellos no son mis familiares. No, a los que sí ibas a visitar. No, son familiares de ellos. De ellos. Yo te acompaño a mí. Ah, y tú acompañas a visitar a los familiares. Hoy es mi día libre y vino a visitar a una tía. ¿A una tía todavía? Sí, una tía. ¿Y le estaban llevando su tanguita a la tía? No sé, es que regalos llevarían. No, yo no vi nada. Acorralado, Daniel Yemal Montezuma Mujica lloró en busca de perdón. ¿Por qué llores? No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No estamos trabajando en no sé qué porque no estamos haciendo nada. Solamente estábamos parados arreglando la moto. En este caso, ese sujeto, el que lloraba, era el que decía que había ingresado solo a esta zona. Cuando en los videos se observa que él venía con uno de los integrantes de esta presunta banda criminal, venía a esta zona y se estaciona al costado de esta panadería y desciende la persona que él traía. O sea, es mentira que él decía que yo venía solo y encima lloraba. O sea, ellos siempre argumentan algunas excusas para poder justificar su presencia en esta zona. Sin embargo, él y los maricos de La Tanga no tenían piedad de sus víctimas. Es por este motivo que han sido formalizados ante el Ministerio Público y serán procesados por robo agravado. No. 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 No.